Buenos días, bienvenidos a BECAL, esto es MTV Experience y estamos en la sexta edición de la rodada de los sombreros. ¡Comenzamos! Buenos días, buenos días. Ahí estamos, ahí estamos, la mejor sonrisa para hoy. Te diviertan. Buen día, hermano, buen día. 66 kilómetros llenos de sabores. La zona de la sonrisa va a estar activa, así que abusados. ¡Qué gusto de verle, adoro! ¡Qué movimiento! Buenos días, ¿qué tal? ¡Ovario, buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué gusto de verle! Buenos días, chicos, buenos días, bienvenidos. ¡Buen día, buen día! ¡Qué gusto de verle! Igualmente. ¡Qué onda, canalito! ¡Buenos días! ¡Gusto, carnal! ¡Feliz año! ¡Gracias! Hasta ahí vamos a caer. La gente preparándose para la primera rodada del año. ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días! Aquí todos preparando las naves, los cascos, las herramientas para rodar aquí en 66 kilómetros en Benkel, Campeche, para Mascanú. Eso es todo. ¡Buenos días, Torpe de Gama! ¡Buenos días! ¡Eso, muy bien! ¡Buenos días! ¡Aprovecho, provecho! ¡Preparándose todos los equipos! ¡Buenos días, Torpe de Gama! ¡Ahí está el Timbuk también aquí! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Marciosa! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días! ¡66 kilómetros de pura diversión, ¿verdad? ¡Va a estar buenísimo! ¡Eso, sorpresa! ¡Eso, no la para nadie, ¿eh? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Buenos días, buenos días! ¿Qué tal, Choco? ¿Qué tal, viejito? ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Ahí estamos, ahí estamos acá! ¡Buenos días! ¡Qué gusto verles! ¡Buen Luis, ¿qué va la licha? ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, feliz año! ¡Ahí está él! ¡Ahí está él! ¡Que no diga que no está! ¡Eso es todo viento, caralito! ¡Ahí está la gente también! ¡El propio, buenos días, Rofe! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué gusto ver este video! ¡Buenos días, amigos! ¡Ahí está el comentario! ¡Vamos a ver el comentario! ¡Buenos días, ¿cómo está usted? ¡Listo para darle, don Abraham! ¡Eso es todo! ¡Tón instituciones, ciclismo, don Abraham, güey, jeve! ¡Se te trae su madre! ¡No, hombre! ¡El ejemplo a seguir! ¡Sí, esto es todo, la verdad! ¡Buenos días! ¡La gente de Coyotes! ¡De Coyotes! ¡De Coyotes que también está acá preparándose! ¡El buen Álvaro es aquí con toda la gente! ¡Siempre nos vemos rodar allá en la carretera Media Progreso! ¡La verdad, muy entusiastamente bienvenidos! ¡Feliz año a todos! ¡Viva! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! Se mueve, se mueve, vámonos, a divertirse señores, eso vale, buenos días, eso va, vámonos, se mueve, se mueve, bienvenidos al 2024, a divertirnos señores, a pasarla bonito, ahí nos vamos, ahí nos vamos, traques, eso carnal, bienvenidos, ahí nos vamos, ahí nos vamos, todos los equipos listos para divertirse, Toxtil, los chavos de Nequenes, bueno, Dingya.log, estos, ahí se van todos, para allá, y ahí, y ahí nos vamos a ver nosotros, venga.